Palabras importantes de Marcelo Gallardo, que tenés categoría, lo has demostrado en esa jugada, en el gol. Es importante arrancar de esta manera, no por el resultado, pero digo por lo personal. Te tocó entrar y has demostrado cosas importantes. Sí, la verdad que estoy muy contento porque, bueno, en el primer momento el grupo me recibió muy bien. Y, bueno, jugar con ellos para mí es un sueño. Que en el primer momento que Marcelo me llamó, no lo dudé porque yo sigo teniendo sueños. Y este era, a los 30 años que me salga River, le pido perdón a Belgrano con todo el corazón. Pero hoy estoy cumpliendo mi sueño y debutar con un gol, pero por sobre todo un triunfo que es muy importante para el equipo. Fue tal vez la decisión más complicada de tu vida profesional, un lugar donde te criaste, donde te aman y un desafío tan importante como este. Porque no te habías expresado al respecto. Sí, la verdad que todavía no pude hablar con la prensa ni pedirle perdón a la gente de Belgrano. A mí me dolió mucho tomé esta decisión. Antes me habían llamado otros clubes y había dicho que no. Y, bueno, como me llamo River, me llamo Marcelo, para mí un desafío muy grande a los 30 años. Y, bueno, vuelvo a pedir perdón a la gente de Belgrano con todo el corazón, con todo el respeto. Y ojalá que este año sea lleno de alegría para ellos también. ¿Qué sentís que le podés dar a este River que está formado, que está armado? Pero me parece que le podés entregar desde el banco o tal vez siendo titular algo distinto que este equipo no tenía. No, la verdad yo, como dije cuando llegué, le agradezco al técnico por confiar en mí. Y cada vez que me toque jugar, daré lo mejor. Por sobre todo aprender cada día, en cada entrenamiento. Porque son jugadores de mucha categoría y yo aprendo de eso. Así que cuando me toque jugar, daré lo mejor. Gracias. No, por favor. Matías.